En el Mar Negro unos pescadores de Ucrania pescan un pez desconocido hasta la fecha en la costa de Balaclava ucraniana que se sitúa en la Las Inmediaciones de la península de Crimea, nunca nadie había visto esta especie de pez en la región. Los expertos en un primer examen del pez no lograban dar con la especie que habían descubierto, pero después de llevar el ejemplar al Instituto de Sebastopol de Biología situado en los mares del sur, lograron determinar que podía tratarse de un serranido o un mero, aunque de todos modos era la primera vez que un pez de estas características era visto y capturado en el Mar Negro. El pez en cuestión pertenece a una familia única cuyos ejemplares pueden llegar hasta los tres metros de largo por unos 450 kilos de peso. Uno de los jefes del Museo Acuático de Sebastopol añadió en una entrevista con los medios del canal TSN ucraniano, que este ejemplar es el primero de esta especie visto en el Mar Negro. Si han podido capturar uno de estos peces es muy probable que existan muchos más bajo las aguas del Mar Negro. Los científicos que han examinado el pez desconocido, todavía no han determinado de qué tipo de mero se trata dadas sus grandes proporciones, ya que los representantes de esta especie con mayor envergadura habitan los océanos Índico y Pacífico, sus primos más pequeños habitan aguas del Mediterráneo.